No pensé que el amor volvería a tocar mi corazón Tanto tiempo sin amar que besar se me olvidó ¿Cómo es? Pero llegaste a mí a conquistar mi pobre corazón No sé si es realidad, no puedo creer, me he vuelto a enamorar El amor entró en mi corazón y no lo puedo ocultar Mi vida era triste ya sin futuro, pero apareciste tú El destino nos tenía preparado el encuentro de los dos Y aunque nuestro amor estaba guardado por rendas entre tú y yo Música Música Si es realidad, no puedo creer, me he vuelto a enamorar El amor entró en mi corazón y no lo puedo ocultar Mi vida era triste ya sin futuro, pero apareciste tú El destino nos tenía preparado el encuentro de los dos Y aunque nuestro amor estaba guardado por rendas entre tú y yo Música 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 Música